¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo que necesitaba realizar, necesitaba hacer para todos aquellos que jugáis y estáis jugando al Dragon Ball Z Kakarot. Muchos de vosotros ya sabréis de qué va este vídeo, ya lo tendréis claro, ya lo habréis hecho, pero otros muchos no. Y el deber de este canal es avisar. Antes de nada, me gustaría pediros perdón por haber subido el vídeo tan, tan tarde. La verdad es que hay un motivo muy especial. Hemos trabajado duro, quiero dar las gracias a muchísima gente que nos ha apoyado, pero hemos trabajado duro, como ya sabéis desde hace mucho tiempo, para traer el Dragon Ball Tenkaichi 3 de PlayStation 2. Tenkaichi 1 y Tenkaichi, ¿vale? Los videojuegos de PlayStation 2. Hemos trabajado muy duro para traerlos al canal y que no fuese mediante emulador, sino mediante una consola de Sony que se pudiese jugar a estos videojuegos. Pues bueno, ya me he hecho con una consola PlayStation 3. Y tengo que anunciar que hemos tardado mucho porque hemos estado trabajando a contrarreloj. Ya daré las gracias a quien me ha ayudado y ahora daré las gracias a todo. Pero vamos a poder disfrutar de la serie del Tenkaichi, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3 en el canal. Vamos a poder verlos, vamos a poder hacer una serie y hacer una review. Y además vamos a poder jugar al Dragon Ball Z Infinite World, entre otros el Budokai 1 original, el Budokai 2, el Budokai 3 y muchos juegos de PlayStation 2. Esto es para mí un adelanto muy grande en el canal porque quería enseñaros el famoso Tenkaichi 3, pero no quería que el Tenkaichi 3 estuviese emulado, que fuese en emulador de PC. Me he negado completamente y hemos conseguido una forma de traerlo gracias a una PlayStation que tenemos ahí modelo FAT, una PlayStation 3 modelo FAT, modelo de los primeros que salieron. Algunas consolas fueron retrocompatibles, nada más con meter el disco y eso es lo que vamos a ver en el canal. Una serie que estoy preparando, ahora que hay en cuarentena, empezaremos con el Tenkaichi número 1. Aunque sea más malo, empezaremos con el Tenkaichi número 1, continuaremos con el Tenkaichi número 2 y finalizaremos con el Tenkaichi número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber serie completa. El que quiera quedarse en el canal que se quede y active la campanita y el que no, pues no. Bien chicos, este vídeo es necesario hacerlo después de haber dicho todo esto porque ya sabéis que hay unas cositas llamadas comunidades en Dragon Ball Z Kakarot. Y a muchos, muchos os liáis con las comunidades, entonces hoy os voy a enseñar la primera que he completado yo al máximo gracias a mi compañero Gesto. ¿Cómo la he completado? Pues en el reto del gran desafío. ¿Qué es el reto del gran desafío? Pues ese reto que tenemos en el canal de Twitch que está en la descripción, donde por las tardes nos ponemos a jugar en directo. Somos de 50 a 100 espectadores y vamos completando al 100% el Dragon Ball Z Kakarot. Hemos completado la historia y ahora vamos a por el 100% del juego gracias a la máquina del tiempo. Bien, Mark, ¿qué son las comunidades y para qué sirven? Bien, hoy vamos a ver la comunidad de Guerreros Z. La comunidad de Guerreros Z son todas aquellas... es aquella comunidad que es creada por los Guerreros Z. Las comunidades son sectores del videojuego, pestañas, donde si las completamos tenemos un bonus. Como veis en la pantalla, la comunidad de Guerreros Z aumenta lo que es el ataque y el Ki, el ataque de Ki, el ataque de ráfagas Ki. Al nivel 1, el valor inicial de apoyo más 5, cuerpo a cuerpo más 1, ataque Ki más 1, al nivel 4... así hasta el nivel 10. Valor indicado del apoyo, un 50% más. Todo esto es necesario si queréis completar el 100% del juego y si queréis completar todas las comunidades. Y en este video os voy a enseñar cómo completarlas, cómo tener las comunidades al máximo, gracias a lo que vayamos haciendo en el directo de Twitch. Así que si nos queréis seguir en Twitch, lo tenéis en la descripción y nos podéis seguir. Como veis, lo tengo todo vacío y gracias a vosotros vamos subiendo las comunidades. Entonces, a esta comunidad le sobra un emblema. Los emblemas se consiguen o bien en misiones secundarias o bien te los van dando en la historia. Estoy un poco resfriado y creo que se nota. En teoría el emblema de Baba no tiene que ir ahí, pero es que si no lo pongo, la comunidad no me sube al máximo. Bien, estos son los personajes que tenéis que utilizar en la comunidad de Guerreros Z. Z, Piccolo, Guan, Goten, Vegetta, Goku, que no se puede quitar, Tensian, Trunks, Krillin y Freezer. Como veréis, el emblema es dorado. Como veréis, muchos de vosotros el emblema en Z, tenéis que darle regalos, esto ya te lo dice el juego, tenéis que darle regalos para subir todo al máximo. Los regalos se pueden adquirir desde reuniendo las bolas de dragón hasta matando supervillanos de un montón de maneras. Como veis, el icono de Z, vosotros tendréis un 25, yo tengo un 30. ¿Cómo se sube esto? Porque para tener el 100% de la pestaña comunidad y aprovechar las figuras, a Baba la tendríamos que quitar, la voy a quitar. ¿Veis que se me ha quedado al 9 y me quedan dos puntos de rango? Pues esos puntos de rango se consiguen subiendo a nivel 30 la comunidad de Guerreros Z. ¿Cómo se consigue? Con el objeto que veis que Goku os da, secretos para el éxito, Guerreros Z. Estos secretos para el éxito se consiguen derrotando a los supervillanos del mapa. Todos los que salen los vais derrotando y os van dando secretos o bien subiendo personajes a dorado, os suelen dar secretos de Guerreros Z. Como veis, el de Vegeta, nos suelen dar bastantes secretos. A mí, por ejemplo, Trunks no lo he subido al nivel 30, está al 25. En cuanto lo suba al 30 me va a subir un punto y en cuanto suba otro al 30 me va a subir otro punto y ya lo tendría al nivel 10. Este es el vídeo para que veáis cómo se consigue a full la comunidad de Guerreros Z. No me ha dado tiempo a subirla al 10, así que en el siguiente vídeo espero poder subirosla al 10. Como veis, está todo en dorado, están todos subidos al máximo para que nos den las cartas y lo único que me falta es los secretos del Guerrero Z. Subir a Trunks y a Krilin. Todo eso lo vamos a ir haciendo en directo, en los directos que solemos hacer en Twitch y tal, y vamos a ir completándolo y aquí subiré el vídeo. La siguiente pestaña que me gustaría completar, aunque no sé si llegaré al vídeo mañana o pasado o esta semana, sería la de entrenamiento. Esta la tengo muy mal, pero la tenía así para que me den las bonificaciones, ¿vale? La voy a subir lo más rápido posible para que me den el 100% de la experiencia de batalla y para que pueda seguir subiendo de nivel de forma rápida. Porque como veis, tengo a Goku al nivel 83 y me gustaría subirlo más de nivel, ¿no? Me gustaría tener a Goku al nivel 250. Vamos a completar también toda la enciclopedia Z. Como veis, me faltan muchas cosas. En eso consiste el desafío Z. Y por otra parte, en PlayStation 3 os voy a grabar lo que os he prometido, que es los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1, Tenkaichi 2 y Tenkaichi 3. En un principio, el Tenkaichi 1 ya está disponible, lo vamos a empezar a grabar. Miraremos a ver la compatibilidad con el Tenkaichi 2 y con el Tenkaichi 3, gracias a nuestro nuevo sistema PlayStation 3 retrocompatible. Y iremos viendo poquito a poco qué es lo que va pasando en el canal. Se ha subido este vídeo muy tarde, pero yo creo y confío en vosotros y confío en que vais a ver los vídeos de las comunidades, los tutoriales, porque os van a gustar. Y vais a darle caña a lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot y todos juntos lo vamos a completar al 100%. Cualquier duda que tengáis podéis entrar en los directos que hago en Twitch, porque estoy en la mayor parte en Twitch jugando. Podéis entrar en los directos de YouTube. Y me gustaría aclarar una cosa, ya que estamos en este vídeo. El día 27 sale el One Piece Pirate Warriors 4. Vamos a completar el Pirate Warriors 3. Si existe el Pirate Warriors también lo vamos a jugar y si existe el Pirate Warriors 2 también lo vamos a jugar en el canal. Pronto subiré un vídeo del Pirate Warriors 3. No sé, mi intención es completarlo antes del 27. Tendría que hacer un directo de 6 horas para completar el juego durante 2 días. O sea que mañana como muy tarde tendría que empezar ya a jugarlo. No sé realmente si lo voy a hacer en YouTube o lo voy a hacer en Twitch. Si queréis que lo haga en YouTube lo único que tenéis que hacer es comentar, es darle a los comentarios a full y darle un buen like porque yo creo que se lo merece. De hecho aquí en directo voy a abrir el equipo para renderizar este vídeo y que no lo tengáis tan y tan tarde. Esta pestaña de comunidad es la que tenéis que tener con los secretos del Guerrero Z subido al máximo para que vosotros, ustedes, jugadores, tengan la comunidad Z al nivel 10 y se ahorren bastantes emblemas para las siguientes comunidades. Porque es que se vienen comunidades bastante, bastante complicadas. Pero en el Dragon Ball Z Kakarot este año o por lo menos antes de que llegue el DLC 1 lo vamos a completar todo y todos juntos. Y quiero que estéis presentes cuando suba esto, cuando suba la serie de los Tenkaichi en el canal. Porque se viene una serie muy bonita, se viene una serie muy épica y todos juntos vamos a vivir una experiencia increíble en el canal que creo que os va a gustar. Y creo que va a ser muy beneficiosa ahora que estamos en cuarentena y podéis disfrutar en formato original del Tenkaichi, del Tenkaichi 2 y del Tenkaichi 3. Va a ser algo realmente increíble. Cuando hayamos completado la historia, todo lo que quede por completar lo haremos en directo en Twitch. Así que recomiendo que me sigáis porque es mi plataforma oficial de directos. Y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis por supuesto. Y deciros que sois los mejores Saiyans que puedo tener, que gracias por el apoyo, que gracias por estar ahí como estáis completamente, como estáis siempre. Y muchas gracias por estar aquí y de verdad, os lo digo, seguidme en Twitch, nos lo vamos a pasar muy bien. Y estaros pendientes de la serie porque se viene el Tenkaichi y se viene muy, muy fuerte. Muchas gracias Saiyans y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.